¿Lo tienes? Os vendo un Levitatus, os vendo un Levitatus. Necesito un Levitatus. Os vendo un Levitatus. Uy. Te vendo uno. ¿A cuánto, a cuánto? A 3.000 monedas. Hombre, es caro, es caro, porque es un Levitatus, brother. Te saltas la clase, te saltas todo… Te saltas la clase y te saltas todo. Se lo sellamos en dos segundos, bro. Y te adelantas dos años, oye. Te adelantas dos años. Venga, te vendo el Levitatus, va. ¿Cómo? Interesante. 3.000 moneditas, 3.000 moneditas, va. Venga, va. ¿Sí? Venga. Vale, quedamos en las runas. Eh… Las runas. Ahora vengo. Ven, ven, ven. ¿Quién era el que quería? Si no, ahora si no. Vente, vente, vente. ¿Dónde se ha ido? Era este, sí, este. Mire, pongan atención. Mucha atención. Bueno, a ver… ¿Qué ha visto, achu? A ver, chavales, esto es importante, ¿vale? Bien. Eh… Nosotros somos… Eh… Somos personas que… Eh… Compartimos la sabiduría de los profesores, ¿vale? Es el caso de mi casa. ¿Que yo? Sí. Vale. Creo que todos. Todos somos de tu casa. Escucha. Eh… No se dice nada de esto, ¿vale? No, no. ¿De qué? Yo no sé nada. Eso es, muy bien. Entonces… ¿De qué… Sí, ¿sabes de qué he estado hablando? Si… si queréis… ¿Vale? Más adelante os puedo conseguir más cosas. Pero… Es importante de que… Esto no salga de aquí. Porque si no, no podré. ¿Vale, chicos? Ah, no. ¿Vale? Esto de aquí… Bien. Estoy en una tumba. Eh… El Levitatus es muy sencillo de hacer, ¿vale? Lo único que tienes que hacer es… Mira. A ver, para no daros… Levitatus Maximus. Ese es. ¡Guau! ¡Oh! Tienes que decirlo con una tonalidad exacta, bro. A ver, mal no sale. Y si un día os portéis bien, os podré dar este. Mira. ¡Explosibus! Uh, ese es bueno, eh. Hostia… Oye… ¡Datus Maximus! Yo es que… Mira, yo… Yo es que el otro día, pues… No sé. Me pasaron muchas cosas y… Y conseguí esto. A ver. Un momento, quiero preguntar una cosa… Espera, espera. Es que no quiero dar ánimo… No le des a la tele, brother. Dale ahí a la… Para allá, para allá. Eso es para los hechizos. Dale ahí. A ver. ¡Leductu! ¡Esa pared! ¡Ah! Es ese que tengo yo. Bien, bien, bien. Pero no tienes el Levitatus, ¿no? Levitatus es más potente. No, no tengo ninguno. Solo tengo el… Ah, solo tienes ese. Vale. Venga. Te puedo hacer lo siguiente, mira. Si quieres. Te puedo dar la siguiente, mira. Te lo puedo intercambiar por ese o te puedo vender el Levitatus. Lo que tú prefieras. Es que no tengo el manual del… ¿Es que es manual? ¡Ah, el manual! Claro. ¡Ah! ¿Y cómo lo tienes entonces? Claro. Porque lo aprendí y pues se me ha quedado en la palita. La palita me ayuda a le colgar. Ah, entiendo, entiendo. Pero… Bueno… Vale, pues venga. Hacemos la transacción, va. Claro, a ver. Oye, ¿y por un poco más no haces un dos por uno? No, no, no puedo hacer dos por uno porque solo tengo uno. Solo tenemos uno. No, no, espera, espera. Pero si ustedes lo piden… Espera, espera, espera. Ey, yo trabajo con magia. ¿Le sirvo un hechizo de Levitatus ne-? No, porque ese no afecta a las personas. Solo afecta a los negros. No, es que tengo otro yo. Ahí está, 3.000. Ten, te lo doy. ¿Cómo te llamas? Agre. Tienes 2.000. Salmix. Eh, 2.000… Ahí tienes. Sí. A ver. Ahí tienes. Pruébalo, pruébalo contra la pared. No, pero Mike, Mike, por 2.000 no. Pruébalo contra la pared. No, no, no. Escúchame. Pero como te he enseñado yo, ¿eh? Movimiento arriba, abajo de la varita y luego al centro, ¿eh? Y Levitatus, di Levitatus. Pronúncielo bien, ¿eh? Tienes que pronunciarlo bien. Si no, no sale. Salgo la varita. Allí, más abajo. Cuidado, eh. ¡Levitatus! Dale, hombre. Uy. Me falta más, yo creo, ¿eh? Tienes que gritar un poquitito más, bro. ¡Era de sangre pura, tú! ¡Levitatus! Ahí lo tienes, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Ahí está. Ahí está. Ese es, ese es. Perfecto, perfecto. ¿Pero qué pasa? Que si un manual, cuando aprendes, se desvanece el manual. No. Pero entonces ya no puedes subirlo de nivel. ¿Sabes? Claro. Ah, no. Claro, si no tienes el manual, no puedes subirlo de nivel. Y si no lo subes de nivel, te quedas con el primero, ¿sabes? Vale, vale, vale. Claro, tienes que ir mejorando con experiencia, ¿no? A ver, tú. ¿Cuánto más lo tiras? ¿Cómo? Sí. Cuánto más veces lo tiras, mejor tienes la técnica. Eso es. Claro. Mejor lo tiras. Eso es. Más aprendes, claro. Contra más lo tiras, más lo dominas. ¿Tú qué le has dado, Mike? Que estoy esperando que me dé el dinero para darle el hechizo de la evitación. ¿Cuánto quieres que te dé? Pues lo mismo que tu compañero, ¿qué tú piensas que te vamos a hacer rebaja? Pues yo que sí, chacho. Sí, 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 está todo correcto, está todo correcto. Ahí llevas. Hombre, yo aquí soy hombre de palabra. La verdad que sí, la verdad que sí. Tenemos que ir a comprar comida, hermano. Vale, ahora vamos. Y cualquier cosa somos de Tercelo, ¿eh? ¿Cómo, perdona? Cualquier cosa somos de Tercelo. Vale. TTC no tiene levitatus, tío, qué raro. Imbécil, son de primero, pero claro, cualquier cosa es de Tercelo porque no deberían de tenerlo. ¿Dónde estás? Me han quitado prácticamente y han reconocido que se han equivocado en mis delitos hasta el de secuestro a niños. Espérate, ¿cómo pasa el manual a la varita? ¿A la fuerza G? La fuerza G de la varita, es importante buscar. ¡Ahí está, el equilibrio! Bien, 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 bien. Ya sabes. Bien, bien, bien. Prendan rápido ustedes, ¿eh? ¡Hombre! Bien hecho, bien hecho, joder. Bueno, pues ya está. En calle iba con Pizola. ¿Cómo os llamáis vosotros por si…? Eh, Alfonso Jackson. Noa, yo Mike Jackson. Mike Jackson. Alfonso, Noah… ¿Qué soy? ¿Hermano, Mike? Sí, somos hermanos. Los tres somos hermanos. Él y yo somos hermanos de leche y él… Él no. Hermanos de leche. De otra leche. Hermanos de leche. Lo que pasa es que a él lo tuvieron de noche. Sí, a mí no me dieron leche de pequeño de la mamá de nosotros. Se la dio… Sí, se la dieron… Sí, se la dieron con pajita. Él consiguió leche paterna. Ey, 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 ey. Él bebia leche con pajita, ¿no? Él bebia leche con pajita, sí. Hola. ¿Qué pasa, brother? Estoy esculpado de mis delitos. Ya no he secuestrado a ningún niño. Menos mal, menos mal. ¿Cómo? Qué bien, calmo. Muy mal. Tengo solamente dos delitos. Uno, huir de la guardia y uno, de insultar a la Marisa, diciéndole que me chupe el cuerno de unicornio y que le voy a morder la oreja. Ya está. No tengo nada. ¿Por qué le dices a Marisa tan buena que es, bro? Sí, sí, tío. Tú eres imbécil, tío. La única que no salva de los problemas y le insultas. Es que tú le retrasamos. Con esa, si te saldrá un cacallaíto, bro. Exacto. La Marisa es la que voy a respetar siempre, pero fue el primer día. Vale, vale, menos mal. Bueno, pues ya está. Transacción hecha. Venga, vámonos. Vámonos. Hostia, qué coño. Vale, pues nada, un placer, eh. Un placer, chavales, un placer. Si aquí no sabemos nada, si no hemos hecho nada nosotros, solo hemos jugado. Exacto, aquí hemos jugado. Eso es, ya hemos jugado un rato. Jugamos ahí a las cartas. Claro. A la play. A la play, ya. Bueno, hasta luego, chicos. Venga, va. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hostia, se creen fuerte ahora. ¿La Charlotte está? Creo que sí, la Charlotte, me pareció. Charlotte, eres tú. Hostias. Hombre. Ah, que te has quemado las... Es que no te he visto esta mañana, ¿sabes? Sí, es que, bueno, digamos que acabo de salir hace un rato, no te vi. Pero sí toda la noche. No digas nada que era secreto, acuérdese. Hombre, yo estoy hasta la polla de escuchar ruidos del cuarto. ¿Qué dices? 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 Estaba bien, era yo que estaba jugando ayer a la Lucha Libre con otro hombre, un amigo. Hostia, qué práctica el boxeo. Vale, luego hablamos, Charlotte, cuando estés desocupado, va. Sí. Hasta luego, chicos. Hasta luego, chicos. Un placer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!